A la séptima pregunta. Exactamente, ¿cómo encararía la lucha contra el narcotráfico en Tucumán? En este caso, arranca respondiendo Florencia Guerra, tienes un minuto. Bueno, nosotros hemos dividido tres ejes fundamentales. El primero y principal, bueno, no el principal, uno de los importantes, es la optimización de las fuerzas policiales. Nosotros queremos que las fuerzas policiales estén realmente al servicio de la ciudadanía. Y en este estar al servicio sabemos que es necesaria la coordinación entre los distintos tipos de fuerzas. La policía de la provincia, las fuerzas federales y también, ¿por qué no?, la colaboración logística de la Guardia Urbana Municipal dentro de lo que son los operativos. Por otro lado, nosotros sabemos que es fundamental seguir ahondando en la capacitación y profesionalización constante de la fuerza policial. ¿Para qué? Para que los juicios no se vean llenos de chicanas judiciales y posteriores nulidades debido a la mala investigación. A su vez, creemos que es sumamente necesario profundizar en leyes que terminen con la condivencia del poder policial con los narcotraficantes. Nosotros sabemos que la droga llega a algún lado porque hay condivencia policial. Pasa la frontera porque hay condivencia policial. Hay que profundizar en políticas contra la corrupción policial. Su minuto, Rosana Echera. Bueno, el abordaje de esta temática es multisectorial y tienen que estar los poderes, los tres poderes del Estado, tanto nacionales y provinciales, para poder combatir este flagelo que es una problemática mundial, un problema a la Argentina y Tucumán. Estamos a tiempo de hacerlo. Es por eso que es muy importante la creación de un nuevo juzgado para agilizar las causas. Lo primero que tenemos que tener es un acceso más rápido a la justicia. Y también tiene que haber una capacitación de la policía y también con recursos, con recursos para que puedan tener la tecnología necesaria para esta inteligencia policial que necesitamos. También el abordaje, profundizar todos los abordajes que tienen que ver con las adicciones. Y por supuesto, tenemos la necesidad de la cooperación también de organismos internacionales. Así que para esto necesitamos todos los poderes juntos, nación, provincia y municipios trabajando en coordinación. Bien, muchísimas gracias. Alejandra Reyes tiene su minuto para responder. Bueno, no hay lucha posible contra el narcotráfico, sino es desmantelando la complicidad que hay no solo con la policía, sino también con jueces, fiscales y el poder político. Recordemos, si no, la red de narco que se gestó dentro del propio penal de Villa Urquiza, en las narices de Malay, con la complicidad de un juez y una funcionaria ligada al gobierno de Manzur. Desde estos sectores justamente es de donde salen los discursos de mano dura y leyes prohibicionistas que nunca tocan al narco. Desde el frente de izquierda estamos a favor de la legalización de la marihuana para su uso medicinal y también para su uso recreativo como una forma de combatir verdaderamente el narcotráfico. Acá se sigue persiguiendo a alguien que tiene una planta en su casa, pero después salen los miembros de estas bandas narcos como empleados de la legislatura. Basta de hipocresía. Estigmatizan a la juventud, la persiguen con el código contravencional en la mano y terminan en casos de gatillo fácil, como ha sucedido harto incluso el caso de Luis Espinosa, dándole poder a esta misma policía asesina. Tiempo. Muchísimas gracias. Un minuto de Roberto Sánchez. Sí. Lo primero que hay que hacer es querer luchar contra el narcotráfico. Este gobierno, en los hechos, no fue así. Sí, porque liberó las fronteras, tanto en el norte como en el noroeste. También liberó presos en esta última pandemia y muchos de ellos eran parte del narcotráfico. Lo que tenemos que hacer es que los jueces realmente cumplan con las leyes, que dejemos de tener jueces garantistas, que dejemos de tener jueces a los cuales los que cometen infracción entran por una puerta y salen por otra. Por otro lado, lo que tenemos que hacer justamente es dotar a las fuerzas de seguridad con las herramientas necesarias para combatir los delitos, tanto las fuerzas nacionales y las fuerzas provinciales. También, por otro lado, sabemos lo que sufren las madres de los pañuelos negros con sus hijos adictos. Lo que tenemos que hacer es un plan para poder incorporarlo nuevamente a las escuelas y a su trabajo. Por eso, desde el Congreso vamos a trabajar con este gran flagelo que es luchar contra el narcotráfico. Gracias. Muchas gracias y vamos a las frases. Exactamente. Vamos a cumplir con el reglamento y vamos a cumplir con lo que nos habíamos comprometido. Así que vamos a leer las frases que le tocaban a Josefina Buzzi, quien no está. Vamos a ver, eran tres como para cada uno de los candidatos. Tienen que elegir justamente una de estas frases y justificarlas. Las que habían sido seleccionadas para Josefina Buzzi, ahí estamos viendo las primeras. Vivíamos de manera... Vivamos. Vivamos, perdón. De manera que cuando muramos, incluso, el enterrador se arrepienta. Una frase de Mark Twain. La siguiente, un buen ciudadano por amor al bien público olvida las injurias personales. Una frase de Nicolás Maquiavelo. Y la última, no necesitamos armas ni bombas para llevar la paz, necesitamos amor y la compasión. Una frase de la madre Teresa de Calcuta. Muy bien. Ahí están. Esas son las frases que estaban previstas para Josefina Buzzi, que recordamos en esta noche no está presente en el debate. A raíz del positivo de COVID de su padre Ricardo Buzzi, por ser ella contacto estrecho, no puede estar aquí presente en el debate. Bien, bueno, vamos entonces a comenzar con la candidata Rosana Chala. Las preguntas para ella son las siguientes. Cuando te encuentres del lado de la mayoría, es el momento de parar y de reflexionar. Mark Twain. Cuando se le hace daño a otro, es menester hacérselo de tal manera que le sea imposible vengarse. Es una frase de Nicolás Maquiavelo. Y por último, nunca sabremos todo lo bueno que una simple sonrisa puede llegar a hacer de la madre Teresa de Calcuta. Ministra, tiene que elegir una frase y a posteriori un minuto para explicar por qué. Bueno, elegí la frase de la madre Teresa de Calcuta que dice, nunca sabremos todo lo bueno que una simple sonrisa puede llegar a hacer. ¿Por qué? La elegí porque la admiro, por su compromiso, por su cercanía, por el cuidado, porque cuidó a la gente. Pero además porque nos dio lecciones, nos dio lecciones de solidaridad, de bien común, nos dio lecciones de empatía. ¿Quién no puede querer y admirar a la madre Teresa de Calcuta? Sin embargo, quiero decirles que también he podido recibir esa sonrisa en varias oportunidades cuando he trabajado en distintas partes de Tucumán. He recibido esa sonrisa que habla la madre Teresa en cada uno de los ancianos que vacunamos. Gracias a toda la gente que me acompañó y por el cariño que me dio y por esa sonrisa que me entregó. Gracias, madre Teresa. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar y les vamos a poner en pantalla y leer las frases a Alejandra Regues, que es quien tiene el turno ahora de responder. Las frases son las siguientes. Si no lees el periódico, estás mal informado. Si lees el periódico, estás mal informado. Una frase de Mark Twain. La segunda, la política no tiene relación con la moral. Una frase de Nicolás Maquiavelo. Y la tercera, la falta de amor es la mayor pobreza. Una frase de la madre Teresa de Calcuta. Tiene un minuto para elegir y fundamental. Bien, bueno, elijo la frase de Nicolás Maquiavelo. La política no tiene relación con la moral. Y la elijo justamente para retrucarla, ¿no? Yo creo que esto es un sentido común, muy extendido, sobre todo en tiempos donde hay muchísimo desencanto con los políticos tradicionales. Todos fundamentados, digamos. Estamos hablando de campaña tras campaña, que se hacen promesas, que se dicen cosas que después no se cumplen. Que después se habla con total liviandad frente a las cámaras, como si todas las barbaridades que sufrimos los laburantes no tuviesen acá responsables políticos. Pero yo la elijo para retrucar porque yo creo que eso habla de la moral de ellos, no de toda la moral. El Frente de Izquierda es un ejemplo para mí de coherencia, como lo es dentro del Congreso de Nicolás del Caño, Miriam Bregman. Son compañeros diputados y diputadas que cobran como un docente, viven como cualquier laburante, acompañan cada una de las peleas de las que somos parte todos los días, no solamente en momentos de campaña electoral. Y yo creo que ahí hay un gran ejemplo. Porque no buscamos hacer política para enriquecernos, buscamos hacer política. Porque si no lo hacemos los laburantes, lo terminan haciendo ellos que son empleados de los empresarios y perjudicándonos a nosotros. Entonces, esa moral yo creo que tiene mucho que ver con el Frente de Izquierda. Muchas gracias. Gracias. Las frases para Roberto Sánchez son las siguientes. Si dices la verdad, no tienes que recordar nada. Mark Twain. La frase de Maquiavelo dice, los hombres son tan simples y se sujetan a la necesidad en tanto grado, que el que engaña con arte haya siempre gente que se deja engañar. Y la frase de la madre Teresa de Calcuta dice, si juzgas a la gente, no tienes tiempo de amarla. Su minuto. Muy bien. Muchísimas gracias. Voy a elegir la primera frase que es justamente de Mark Twain. Twain, Twain, que dice exactamente, si dices la verdad, no tienes que recordar absolutamente nada, que no tienes que recordar nada. Y esto es la verdad que a mí me hace recordar justamente a mis padres. Y elegí esa, justo esa frase, porque desde que nací, mis padres siempre me han inculcado que debería decir la verdad. Y la he llevado a cabo durante toda mi vida. Porque decía que vos con la verdad te van a poder hacer miles de preguntas. Y como siempre vas a decir la verdad, puedes ir para adelante, puedes ir para atrás y nunca te van a sacar de ella. Así que lo mismo yo también exijo a quienes están a mis alrededores que digan la verdad. No digo a todos, a todos. A mí la verdad que la mentira no me gusta. Por eso elegí esta frase y con mucho orgullo lo digo que recuerdo a mis padres, a mis tíos, que me han inculcado justamente eso, decir siempre absolutamente la verdad. Muchísimas gracias. Gracias, muy bien. Se ha cumplido el tiempo y le vamos a poner ahora al aire las preguntas a Florencia Guerra, que tiene también un minuto para elegir y responder. La primera es, todo el mundo es como la luna, tiene un lado oscuro que no muestra a nadie, una frase de Mark Twain. El hombre olvida más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio, lo dijo Nicolás Maquiavelo. Y la tercera, si eres humilde, nada te puede dañar. No los elogios, ni la vergüenza, porque sabes lo que eres, Madre Teresa de Calcuta. Su minuto. Bueno, yo elegí la frase de Mark Twain, todo el mundo es como la luna, tiene un lado oscuro que no muestra a nadie. Y esto no puedo dejar de trasladarlo a la realidad política que vive no solo la provincia, sino el país desde hace más de 20 años. Y a través, digamos, de la falta de transparencia que tuvo flagrante, que tuvieron los grandes partidos políticos, esa falta de transparencia que nosotros, desde el Frente Amplio, a la cabeza con el legislador Federico Maso, hemos tratado de llevar a la legislatura de acá de Tucumán a través de un proyecto de adhesión que, por supuesto, no tuvo tratamiento todavía para adherir a la ley de acceso a la información pública. Esta ley lleva a la transparencia que nosotros buscamos dentro de la política para que cada tucumano pueda saber en qué se gasta cada uno de los pesos que aporta a través de sus impuestos. Creo que es muy importante entender que la transparencia en la política y en la gestión de cada uno de los políticos es fundamental en la provincia. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente. Vamos a la última pregunta. Exactamente. Bueno, la pregunta es, ¿qué haría para garantizar la escolaridad primaria y media de los tucumanos? Y arranca respondiendo Alejandra Regues. Tienes un minuto. Bueno, mientras lo protege la legislatura, Lichmacher tuvo que admitir que 25.000 chicos dejaron la escuela durante la pandemia. Es el resultado de una virtualidad sin recursos y que 6 de cada 10 niños sean pobres. El gobierno destina 32 pesos para el alimento de cada niño en los comedores infantiles. Son los mismos que hablan de que van a cuidar el futuro, pero ya estamos viendo cómo les roban el presente. Las políticas educativas de Cambiemos y el Peronismo se expresan justamente en el Plan Fines, que es el único programa que existe para que aquellos jóvenes o adultos que no pudieron terminar la escuela porque tuvieron que salir a laburar puedan acceder a completar sus estudios. Durante el gobierno de Macri funcionaba con sueldos de 2.000 o 3.000 pesos por docente y el actual gobierno, el año pasado, en plena pandemia, directamente lo cerró. Nosotros proponemos que hay que aumentar, por supuesto, el presupuesto educativo, el salario de los docentes, establecer becas integrales para que todos los jóvenes puedan estudiar y partidas para los comedores que sean adecuadas de acuerdo a las necesidades nutricionales de los chicos. Muchas gracias. Gracias. Su minuto, Roberto Sánchez. Así es. Lo que debemos hacer es ir a buscar a todos los niños, a los niños y jóvenes y que tengan la posibilidad de volver a tener un estudio, ya sea en la escuela primaria o en la escuela secundaria. Y esto debe ser prioridad para el gobierno de la provincia. Por eso nosotros lo que queremos es que todos los alumnos vuelvan nuevamente a la escuela. Sabemos que la tasa de exerción escolar en los más pobres son del 70% y aquellos jóvenes que tienen un mejor pasar, la tasa de exerción es solamente del 10%. Como dije anteriormente, con solo la educación salimos de la pobreza. Debemos mejorar la conectividad. El 47% de los alumnos no tienen conectividad y el 48% de los alumnos no tienen computadora. Por eso lo que debemos hacer justamente es defender la educación pública. Por eso nosotros, junto por el cambio, lo vamos a hacer en el Congreso. Tiempo. Gracias. Florencia Guerra, tienes un minuto para responder. Bueno, desde el Frente Amplio, nuestra propuesta fuerte en educación es la jornada escolar extendida. Nosotros entendemos que la educación, en primer lugar, tiene que ser para cada uno de los padres, de los niños y jóvenes tucumanos y del país, tiene que ser un alivio principalmente. Nosotros apuntamos en este proyecto a dar no solamente una contención social y una contención nutricional, sino también educacional. Hacer un cambio de paradigma también en la currícula para que el niño no solo pase su jornada escolar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sino también que se formen competencias. Que se formen competencias para el mercado laboral y para la demanda laboral que hay hoy en día. Nosotros con este proyecto buscamos volverle a dar el nivel de excelencia que supo tener la educación pública y generar, como le digo, una contención social para todos los jóvenes tucumanos. Nosotros sabemos que es necesaria esta contención nutricional debido a la malnutrición que hay hoy en día en todos los niños, en la mayoría de los niños de las escuelas públicas del país. Muchas gracias. ¿Qué haría para garantizar la escolaridad primaria y media de los tucumanos? Su minuto, ministro. Bueno, quiero agradecer a todos los docentes y a todos los padres que han hecho un gran esfuerzo para en esta época de pandemia seguir sosteniendo la escolaridad, a pesar de todas las dificultades. También quiero decir que debemos garantizar desde el Estado, de todo el lugar del Estado, desde el gobierno, desde los gobiernos locales, desde los municipios, de cada comuna, garantizar que cada niño llegue a la escuela. Para eso hay que ver cuáles son las barreras y traspasar estas barreras. Como, por ejemplo, si es el transporte, ayudar con un transporte local. También creo que hay que revisar los currículos y los programas de una manera más regular para ser más atractivo al alumno, sin dejar de lado lo cultural, lo artístico, la geografía, la historia. Pero también creo que tenemos que pensar en aumentar el presupuesto, no tan solo al nivel primario, secundario, sino también a aquella universidad gratuita que tenemos todos y en los cuales me he formado y sigo siendo parte. Tiempo. Muchas gracias. Bueno, llegamos al último debate libre de la noche. Los candidatos van a tener los últimos cuatro minutos para dialogar entre ellos, para refutarse, para largar nuevas propuestas. Exponer quizá nuevas ideas, eso. Bueno, así que les damos los últimos cuatro minutos. Yo quería, principalmente, no puedo dejar pasar, lo escuché ya en la precandidata diputada, Paulo Modeo, y lo escuché de nuevo en el candidato Sánchez, hablar de que basta de jueces garantistas. Yo creo que hay que tener un profundo respeto por las instituciones y fundamentalmente hablar de jueces que no respeten las garantías es hablar de jueces que no respeten la Constitución. Nosotros desde el Frente Amplio sabemos que ese no es el camino. Ese camino nos llevó a la dictadura militar también. Sí, no vino Gussi, pero acá hay gente que de todas formas puede reivindicar ese tipo de prácticas. Yo quería aprovechar que hemos hablado de educación en este bloque para hablar un poco también del salario de los docentes, de los estatales, la situación que se está viviendo en la provincia. Hay una inflación del 50% y me parece que más que decir en campaña vamos a defender la educación pública, aunque han recortado el presupuesto, o decir un agradecimiento verbal a los docentes, yo creo que hace falta, y esto es una propuesta que tengo en el Frente Izquierda, reabrir las paritarias urgentemente, los precios se han ido a las nubes, no se puede con 15 días de anticipación para una elección dar solamente un bono y pretender con eso meter bajo la alfombra el nivel de devaluación que han tenido los salarios de los trabajadores y las trabajadoras estatales, junto con terminar con la precarización del propio Estado, que eso tampoco se puede solamente agradecer, sino que hace falta que las trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Educación, de las distintas dependencias, dejen de tener contratos basura, contratos a términos, contratos donde las obligan muchas veces a ir a los actos de los diferentes sectores que gobiernan, o el municipio o la provincia, y que se pase a planta permanente a todos los trabajadores estatales de manera urgente. No basta, le digo a la candidata del Frente de Todos, con agradecerles en momentos de campaña, sino que hace falta garantizarles los derechos laborales, como lo podría tener todo el mundo, sino cómo le podrían exigir a los empresarios que terminen con la precarización laboral, si ustedes mismos, el Estado, es el principal precarizador. Yo quiero aclarar también que nuestro proyecto apunta también a que se termine con el docente colectivo. Al haber jornada escolar extendida, nosotros proponemos que los docentes pasen todo el día en una misma escuela. Nosotros del sistema de salud hicimos la mayor desprecarización de la historia del sistema provincial de salud. Quiero decirlo con mucho orgullo, más de 6.000 trabajadores pasaron y tienen todos sus derechos. ¿Y por qué no hicieron cuando empezó la pandemia? No hay que confundir vocación de servicio con explotación laboral tampoco. Desde el punto de vista médico, quiero decirles que la gente lo que quiere escuchar no es discusión, sino son propuestas y escuchan. Sí, bueno, por eso. La propuesta es que todos los trabajadores apuntan permanentes. Hemos visto el cansancio de los médicos. He recorrido toda la provincia, he acompañado a cada uno de los trabajadores de la salud. No, disculpe, no le puedo permitir porque usted persiguió a los trabajadores de la salud. Cuando nosotros no tenemos un diagnóstico contra pacientes, nos reunimos varios médicos con distintos diagnósticos y podemos debatir y podemos llegar a los pacientes. Yo quiero decirlo con su profesión. Usted como ministra, acá tenemos que llegar a la mejor terapéutica para el paciente. El paciente es crítico en la Argentina y nos tenemos que poner de acuerdo entre nosotros. La gente quiere ideas claras, quiere que demos propuestas. No que sea todo negativo y que no le mentimos. Y bueno, sí, no, no, no. Yo creo que hemos pasado... Sino que hay que hacer propuestas y hay que evidenciar la realidad de hoy en día y de que los grandes partidos no llegaran a ningún lado. Yo creo que hemos pasado este último bloque donde hemos hablado también del narcotráfico y de la seguridad. Yo puedo hablar en mi ciudad, por mi gestión, de lo que hicimos en nuestra gestión, justamente por el tema de seguridad, que tiene que ver también con lo que es el narcotráfico. Hemos creado en nuestra ciudad la dirección de seguridad, que no la estaba creada anteriormente. También hemos creado la Guardia Urbana Municipal. Esto es para que trabaje conjuntamente con la policía y también para que trabaje con todas. Está debatida constitucionalmente la Guardia Urbana Municipal. Está trabajando, absolutamente todo, pero sí está trabajando. Como el gobierno de la provincia no se hace cargo de lo que es la seguridad, nosotros quienes estamos al frente de un municipio tenemos que trabajar porque, bueno, somos el primer mostrador que tenemos. Reivindican gestiones que son las propuestas y esta es la plataforma. Somos el primer mostrador que estamos y a quienes nos reclaman. Me has acordado de la Macri cuando decía que tenía el mejor equipo en los últimos 50 años y terminó con el sol de 2%. Muy bien, por favor, se han cumplido los cuatro minutos. Muchas gracias a los candidatos. Y con esto cerramos ya los tres segmentos de preguntas, donde han expuesto, donde han dado a conocer su punto de vista, sus propuestas, que piensan sobre temas que son claves y que van a llevar, si llegan a ser electos, al Congreso. Así es. Muy bien. Vamos a seguir. Hacemos un punto final acá y queda ahora sí un minuto para que cada uno de los candidatos pueda mirar a la Cámara en el orden en que han sido sorteados, así como están ubicados en sus atriles, y hablarle a la gente. Tienen ese minuto a disposición. Vamos a arrancar a partir de ahora con Alejandra Arregués. Tiene su minuto. Bien. Lo que pasó en este debate es lo mismo que pasa en el Congreso. Si la izquierda no está, nadie plantea la agenda de los trabajadores, de las mujeres y la juventud. El gobierno salió derrotado en las PASO porque millones rechazaron las políticas de ajuste, pero ahora ya tienen un acuerdo para implementar después de las elecciones el ajuste que propone el FMI. Quieren avanzar contra nuestros derechos y van a volver a votar todos juntos como ya lo vienen haciendo. La izquierda somos la única garantía que pueda llegar al Congreso la voz de los que laburamos sin ningún tipo de derecho, de las mujeres que sufrimos la violencia cotidiana, de aquellos que vemos cómo nuestro salario se licúa día a día, mientras los mismos de siempre siguen enriqueciéndose. Para hacerle frente a peronistas y opositores, hace falta fortalecer y que emerja en la provincia también la tercera fuerza de la izquierda, de diputados y diputadas que no se venden, que cobran como un docente, que viven como cualquier laburante y que siempre estamos del mismo lado, bancando tus reclamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el minuto de Roberto Sánchez. Soy Roberto Sánchez, soy intendente de la ciudad de Concepción y me metí en política porque detecto la injusticia. Yo así veo a mi provincia. Es un animal cansado, es un animal abandonado, maltratado, con mucha carga, con la pobreza, con la inseguridad y con desempleo. Pero yo quiero este Tucumán, lo quiero conducir este Tucumán, este Tucumán que es brillante, un Tucumán potente, un Tucumán que quiere trabajar en equipo, que gane las carreras de la educación, del trabajo y de todo lo que es el tema de seguridad. Por eso, este 14 de noviembre, le pedimos a todos los tucumanos que nos acompañen, que acompañen la lista 502 de Juntos por el Cambio, que está conformada por Germán Alfaro, por Beatriz Ávila, Paula Amodeo y yo. Por eso, Juntos por el Cambio vamos a ir a trabajar todos juntos para mejorar la calidad de vida de todos los tucumanos y en vista también del año 2023. Muchas gracias. Gracias. Florencia Aguerra tiene su minuto. Bueno, voy a tratar de ser breve. Invitamos desde el Frente Amplio a todos los tucumanos, a todas las tucumanas, a todos los ciudadanos comunes, como lo soy yo, que no vengo de la militancia, a que no solo se involucren, sino también a que elijan a conciencia. Los invito a que nuevamente vuelvan a ver todas y cada una de nuestras propuestas, propuestas que han sido íntegramente consensuadas con gente no militante, que se sumó a los conversatorios que hicimos a lo largo y a lo ancho de la provincia. Desde el Frente creemos que, si hoy en día no estamos conformes con las políticas que vienen aplicando los grandes partidos políticos desde hace ya más de 20 años en la provincia y en el país, es hora de ponerse la camiseta y es hora de votar distinto. Nosotros, desde el Frente Amplio, nos comprometemos a trabajar por una democracia de calidad, por la independencia de los poderes del Estado, también por recobrar ese sentido de comunidad, fundamentalmente también por lograr la transparencia y la gestión de todos los políticos y políticas. Gracias. Muy bien. Su minuto, Rosana Chela. Quiero agradecer a todos aquellos que me votaron en las PASO. Quiero agradecer a los que me acompañaron. Y también a los que no, invitarlos. Invitarlos a que conozcan. Yo no soy de palabras, soy de acción. ¿Qué puedo ofrecer? Ofrezco mi honestidad, mi trabajo incansable y toda mi experiencia de más de 30 años de gestión cuidando a las mujeres por ser médicas ginecólogas. Quiero decirles que esta plataforma tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con cuidado del medio ambiente, tiene que ver con el empleo joven. Con el cuidar a nuestros adultos mayores. Con el empleo que queremos para nuestros hijos, para que ellos no se vayan. También un gran compromiso por el cambio climático. Acá pueden leerla, pero también acá pueden opinar ustedes. Porque también me interesa su voz. Me interesa la voz de todos los tucumanos para que yo pueda llevarla al Congreso. Muchas gracias y espero me acompañen este 14 de noviembre. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias.